El amor. Un suceso. Un evento. Algo definitivamente complejo. Hermoso. Bello. Y en ocasiones... complicado. Hola a todos, yo soy J-Code. En esta ocasión, tenemos un breve análisis sobre la reciente película de una franquicia basada en un muy divertido manga. Les daré un rápido resumen que, aunque, ojo, no es buena idea ir a ver la película sin saber qué pasó como mínimo en la temporada 3. Ahora bien, continuemos. Tras unos días muy cargados para Miyuki Shirogane, joven que ama a una chica muy culta y heroína de la historia, llamada Kaguya Shinomiya, que llega a un punto donde se siente confundido y no sabe qué hacer. Pero tampoco es sencillo del otro lado. ¿Podrá tener un resultado claro? ¿Algo de un panorama muy enrevesado? Dirigiéndonos a por qué considero que este filme es algo recomendable, tenemos que... El apartado del audio, en general, es muy bueno. Las voces de cada personaje son geniales, e igualmente sus interpretaciones. La música encaja a la perfección. Sobre todo la remarcable... Los personajes en sí funcionan, desde el muy hábil Shirogane, también bastante plano en un nivel de entendimiento. Kaguya, con su seriedad pero inocencia, que le hace a alguien poco práctica. Dan esa dupla, que es el corazón, de esta misma producción, quienes también son examinados en unas escenas visualmente magníficas. Igualmente, otros personajes que cumplen muy bien su función. Tiene un ritmo muy adecuado, y eso beneficia el uso de los chistes, o el humor, que es común a su naturaleza misma. Pero debo decir, que tiene un punto negativo algo perjudicial. Y eso es que sin el contexto previo de las temporadas anteriores, sobre todo la tercera y ultra romántica temporada, que aunque la película hace un breve recuento, quizá para algunos no llegue a ser suficiente. En conclusión, el beso interminable de la señorita Kaguya, es increíblemente disfrutable. Tiene unos momentos, que muy en lo personal, me recordó a otra adaptación cinematográfica. En el hecho de examinar a sus personajes, y mostrar lo que los hace ser. Por lo que tenemos un muy buen uso del humor y seriedad. Resultando, en una película recomendable para pasar el rato. Y que también, pese a no ser la película más grande de animación japonesa. Ya que adaptaciones, también recordadas como Ghost in the Shell, u obras de director como Paprika. No lo permitirían. Por lo que como decía, es una película buena, de un manga igualmente bueno. Para tener un momento divertido, y emotivo. Si vieron, o piensan ver la película, ya saben, pueden compartírmelo en los comentarios. Nos veremos el día lunes con la celebración en vivo de Shin Megami Tensei 3, Nocturne. Este fue J-Code. Nos veremos. Hiperáspera. Adastra.